Bebé, recuerdo que cuando te fuiste Me dijiste que no querías volver a saber nada de mi No entiendo que haces ahora llamada Solo dejé de recordar esos momentos de felicidad Pasa el tiempo y dejo de pensar en tu dolor tan especial Y cada día que va pasando Sales poco a poco de mis pensamientos Deja de estar en mi corazón aunque siempre me invaden los recuerdos Sabrás, todo se ha terminado porque dime más Porque no supliste, nena, valorar Salí yo siendo el malo, triste realidad, lo sabes, lo tienes claro Quizás, nena, aquí fue la que se le olvidó Todo lo que yo hice por ganar tu amor, pero yo lo tengo claro No vuelvas arrepentida que yo errores no reparo No vuelvas, por aquí no vuelvas Estoy en modo kin y ya tú no eres mi reina Y sin rencores te digo asume tus errores No voltees pa' este lado, no quiero saber de amores O te parece bonito lo que hiciste No me explico por qué eres tan desarmada Si sabes que he jugado conmigo, abusando de la confianza que yo siempre a ti te daba Y terminé yo siendo el malo de tu vida descarada Muchos me lo decían que esto iba a pasar Pero ciego de amor yo no quise escuchar Me saliste traicionera y de eso un poco más Ahora sufre tus mentiras, tienes que llorar Sabrás, todo se ha terminado porque di demás Porque no supiste nena valorar Y salí yo siendo el malo, triste realidad, lo sabes, lo tienes claro Quizás, nena, aquí fue la que se le olvidó Todo lo que yo hice por ganar tu amor, pero yo lo tengo claro No vuelvas arrepentida, aquellos errores no reparo Y ahora llora, llora, que tú no eres mi señora Aunque te veo suplicándome a toda hora Que estás arrepentida, que me extrañas en tu vida Que te perdone por tu error, que ahora te sientes perdida Y ahora llora, llora, que ya pasó tu tiempo y te quedaste sola No vale arrepentimiento, ya se fue tu hora No me escribas, no me llames pa'l carajo tu vas, pa'l carajo tu vas Y ahora llora, llora, que ya pasó tu tiempo y te quedaste sola No vale arrepentimiento, ya se fue tu hora No me escribas, no me llames pa'l carajo tu vas, pa'l carajo tu vas Y deje de recordar esos momentos de felicidad Pasa el tiempo y dejo de pensar en tu dolor tan especial Yeah Zebra Que te quede claro, bebé Del barrio pa'l mundo Dímelo manis El que tiene magia No necesita trucos Ja 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 Rulito Ana Cami Dímelo Iván Yo Diablo De Colombia pa'l mundo No스터 De Colombia pa'l mundo No ano De Colombia pa'l mundo Bebé Tod olmas Si Do Turbo De Colombia Trebra